Suscríbete o dale like, o si no, mueres. El que entendió entendió xd. Bueno gente vamos a seguir con el perro castromín. ¿Hábase de míticos? ¿Hábase muy? ¿Cómo se hague? ¿Hábase muy? ¿Hábase muy? dale like o suscríbete sabes que me cuesta hacer mucho estos vídeos y si no le das likes no voy a estar encerrado en el sota sshhh cállate no le crean mi gente si se suscriben y le dan like se ganan un millón robux jaja pero que tontos si supieran que son imaginarios a perdón eso no lo escribí yo bueno sigan viendo el vídeo bien i i y y y y y y i ¡Gracias! 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 When I met you in the summer no digas eso lightmad es una idea tan original es muy original re original no copiado de nadie solo original